Música Vamos a decir ahora mismo de donde es que somos todos vosotros Siempre que hay dos o tres de nosotros reunidos Siempre hay alguien que le dice Guantanamera Si la Guantanamera No se oye Guantanamera Guantanamera Yo soy de Pinar del Río Yo soy de Pinar del Río Tierra de tabaco y miel Donde Dios con su pincel Le dio vida Le dio más brillo al rocío Más verdor en sus palmeras Las sembrisas de primavera Frescura en sus palmeras Frescura en sus palmeras Y ese baile de viñales Orgullo de Orgullo de Guantanamera 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 Guantanamera